Una pareja fue ejecutada por la tarde en la entrada de la comunidad de Caleras de Ametze en el municipio de Apaseo el Grande. Ambos estaban maniatados por la espalda y presentaban heridas visibles producidas por balas. Hasta las 21 horas solo estaba parcialmente identificado el varón de quien trascendió era habitante de la comunidad de San José de Viborillas en tanto que la fémina continúa en calidad de no identificada. Los cuerpos estaban separados entre sí por una distancia cercana al metro y medio. Sus victimarios los abandonaron al lado de una barda y media construida en un predio aledaño a una vialidad. Ambos tenían la cabeza cubierta con trapos y las manos amarradas con un cordel blanco. Algunos curiosos se acercaron para observar de cerca pero sin tocar los cuerpos a fin de no alterar la escena del crimen. Sobre el caso hubo dos versiones. La primera en el sentido de que los homicidas fueron hasta ese sitio solo para tirar los cadáveres. La segunda precisa que poco antes del hallazgo escucharon varios disparos de arma de fuego. Cuando salieron para ver qué había ocurrido se encontraron con la escena donde un hombre y una mujer yacían sin vida. Rato después el personal de la agencia de investigación científica y ministerial efectuaron las primeras pesquisas y levantamiento de indicios para proceder a retirar los cuerpos y ordenaron su traslado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley.